No nos da pa' llevarte a la luna, cuando sea con los tres fríces, por mi alma profunda. No nos da pa' llevarte a la luna, cuando sea con los tres fríces, por mi alma profunda. No nos da pa' llevarte a la luna, cuando sea con los tres fríces, por mi alma profunda. No nos da pa' llevarte a la luna, cuando sea con los tres fríces, por mi alma profunda. No nos da pa' llevarte a la luna, cuando sea con los tres fríces, por mi alma profunda. No nos da pa' llevarte a la luna, cuando sea con los tres fríces, por mi alma profunda. No nos da pa' llevarte a la luna, cuando sea con los tres fríces, por mi alma profunda. No nos da pa' llevarte a la luna, cuando sea con los tres fríces, por mi alma profunda. No nos da pa' llevarte a la luna, cuando sea con los tres fríces, por mi alma profunda. No nos da pa' llevarte a la luna, cuando sea con los tres fríces, por mi alma profunda. No nos da pa' llevarte a la luna, cuando sea con los tres fríces, por mi alma profunda. No nos da pa' llevarte a la luna, cuando sea con los tres fríces, por mi alma profunda. No nos da pa' llevarte a la luna, cuando sea con los tres fríces, por mi alma profunda. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.